hola cari ahí veo que están comentando hola dulce amanecer carlita cómo estás van y gabi cómo andan cómo están cómo les va en esta cuarentena que se sigue extendiendo hola indira hola norma elisabeth hola mimi hola sí hola ángeles hola vilma de puerto madrid qué lindo si cuéntame dónde me están escribiendo hola bárbara hola ani hola lorena belén hola beck de cil hola andrea hola laurie hola alicia de puerto madrid hola sopi cómo andan bien ro bien bien acá esperando para conectarme con ustedes y brindar esta clase buenas de treleu bien las quiero saludar a todas así les voy leyendo de treleu veo que hay muchas de treleu desde río colorado romi hola marce desde aldea buenos aires chicos analia rodríguez de cipolletín río negro de madrid laurita desde méxico y hola indira cómo estás desde méxico noe de puerto madrid montevideo bueno mucha gente genial bárbara de treleu de comodoro río davia este año iba a ir a comodoro río davia bueno todavía no termino el año puedo todavía llegar si si esto se levanta de la mejor manera sonia de puerto madrid mimi de treleu ceci ovalle de treleu desde santa fe nati bueno hijo estoy acá en casa con mi niña bárbara de treleu bueno genial me alegro que se estén conectando que lo puedan ver en vivo hemos publicado con anticipación los materiales porque nos habían sugerido clases anteriores que hemos dictado si podíamos dar los materiales antes entonces podíamos trabajar en simultáneo si entonces ustedes trabajan desde su casa por ahí si les surge alguna duda me escriben hola eliana de venado tortos somos de la misma ciudad el y bueno prontito prontito te espero cuando quieras cuando quieras estás invitada al taller esperemos que esto se levante prontito desde misiones leí por ahí arriba de treleu wanda bueno les contaba que habíamos hola eri de treleu habíamos publicado con anterioridad los materiales para poder trabajar con estas cookies obvio que tenemos que trabajar con lo que uno tiene en casa también en este caso como vamos a decorar todos los pedacitos de pasta que estén bien guardados que que nos sirvan para decorar nos vienen bárbaro también vamos a hacer la receta acá en vivo yo les pasé igualmente les pasé igualmente cuáles son los ingredientes es muy muy fácil de realizar tiene un poco de secreto para que las cookies nos queden súper licitas que nos queden manteniendo la forma así hay un par de tips que hay que tener en cuenta para que no no tengamos que renegar o mejorar o arreglar cuando estemos decorando así que nos queden súper súper perfectas yo acá les voy a mostrar primero vamos a empezar a hacer la receta y después les voy a mostrar cómo decorar una o dos y después lo importante es que cada uno después le ponga su propia impronta y que empiecen a crear si hay que dejar volar la imaginación y crear hay muchísimas cosas con las que se puede hola hola ceci hermosa feliz cumpleaños sé que hace poquito fue tu cumpleaños ahora ahora vamos a leer las dudas les voy a mostrar acá fíjense qué linda la masa si quedan súper prolijitas con un montón de tips que ahora les voy a dar para que todos les queden prolijitas si el mismo grosor y quedan bien licitas es decir no tienen pancita nos quedan perfectamente lisas como una masa crocante esto sería más al crocante en lo que es pastelería si sería masa quebrada una de las masas es una masa sablé si lo importante es cómo vamos a trabajarlas si ahora si esperamos un ratito más a ver si se conecta alguien más si no arrancamos recuerden que les queda guardado el vídeo y les queda de por vida si es un un proyecto que tenemos juntos con molca sur brindarles clases para que podamos pasar esta cuarentena con 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 arte dulce no y nos podamos ayudar entre entre todos acompañarnos si no sólo para los que ya están en este no sólo para los que ya están en este rubro sino bueno mi amor para no sólo para los que ya están en este rubro sino también para los que recién comienzan por ahí tener una buena salida laboral no porque desde algo se empieza siempre y y tratar de empezar de en algo y ser emprendedores no bueno quieren ir haciéndome alguna pregunta sobre la masa yo igualmente les voy a estar leyendo los los ingredientes voy a ir a a buscar un trapito que me olvidé y vuelvo en segundos vamos a a contar. Vamos a usar huevos, ¿sí? Huevos, 90 gramos, si no me equivoco, es lo que les había publicado en la receta. Es importante que pesemos siempre todos los ingredientes porque la pastelería es muy exacta, entonces si nosotros pesamos todos los ingredientes y esto lo vamos a utilizar para la venta también, es importante siempre brindar el mismo producto y que nos quede bien, ¿sí? Si nosotros un día usamos 100 gramos de harina menos de lo que lleva la receta o cambiamos el tipo de harina, no vamos a obtener el mismo producto, entonces siempre es muy muy importante que pesemos todos los ingredientes, ¿sí? Los huevos, como a veces es difícil, los huevos por lo general pesan entre 60 y 70 gramos, ¿sí? Los que son estándar. Pesa 20 gramos la yema y 40 gramos la clara, ¿sí? La clara el 70% de la clara es agua, ¿sí? Contiene agua. Para nosotros pesarlo por ahí es difícil porque no podemos dividirlo a mitad, entonces ustedes van a cortar el huevo, lo van a poner en un bowl, ¿sí? Y para poder pesar los 90 gramos lo que voy a hacer es ligarlo, ¿sí? Lo voy a batir, voy a batir este huevo, entonces después me va a hacer mucho más fácil poder llegar a los 90 gramos, los 20 gramos, perdón. Eso por un lado, voy a leer una consulta que está por acá. Pueden usar margarina, sí, tranquilamente pueden usarlo, no van a obtener obviamente el mismo producto final a lo que es el paladar, no quiere decir que sea feo ni que quede con mal sabor, sino que no va a ser lo mismo. Siempre la manteca con tenor graso alto es mucho más rico y más suave al paladar que una margarina, ¿sí? Cuando nosotros usamos margarina es muy probable que a veces se nos pegue en el paladar, simplemente esa es la diferencia. En cuanto lo que es pastelería, casi no se usa la margarina para lo que es pastelería, ¿sí? Siempre utilizamos manteca, pero no quiere decir que no lo puedan usar, tranquilamente lo pueden usar. Había otra pregunta por acá. No, bueno, vamos a comenzar, si quieren, voy a cerrar acá, así no se escucha afuera. Si se escucha bien. Bueno, vamos a hacer la masa. Dijimos que vamos a usar 90 gramos de huevos, 130 gramos de azúcar impalpable, 370 gramos de harina 4 a 0, ¿sí? Acá no utilizamos ningún polvo ni agente leudante. Necesitamos que la masa sea crocante, ¿sí? Que no crezca y que no nos haga pancita. Entonces no se usa harina leudante, no usamos polvo de hornear, usamos harina pastelera, que es harina 4 a 0, ¿sí? Y vamos a usar 100, perdón, 200 gramos de manteca. Esencia a gusto, la que ustedes quieran, yo utilizo esta en este caso de flavor. En las que yo les mostré por acá, las hice con ralladura de naranja. También pueden usar el que más les guste. Bueno, arrancamos todo, se ve bien, me escuchan bien. Confírmenme eso. Hola, Gra, ¿cómo estás? Confírmenme si se ve bien y arrancamos haciendo la masa. En algún momento voy a bajar la cámara para que ustedes puedan apreciar el trabajo. Bien, ahí me están llegando los mensajes, que se ve bien. Perfecto. Bien, vamos a hacer, en este caso hay dos formas de realizar esta masa, ¿sí? En la pastelería se llama cremage o se llama sablage, ¿sí? Son dos técnicas distintas para poder realizar esta masa. La cremage consiste en hacerla en la batidora, ¿sí? Lo que se hace es una emulsión con la manteca, el huevo y el azúcar, ¿sí? Tenemos que lograr una emulsión con la batidora sin usar el globo. ¿Podemos usar el globo? No, en este caso yo no voy a usar el globo porque voy a hacer toda la batidora, ¿sí? Esa sería la cremage. La sablage sería, y se usa la manteca pomada, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces dijimos, cremage sería con la manteca pomada. Voy a hacerlo en batidora y voy a lograr una emulsión con la crema, el azúcar y el huevo ligado, ¿sí? Eso sería una cremage. Una sablage, la diferencia que tiene es que se hace un arenado, ¿sí? Un sablage es arenado. ¿Qué quiere decir? Que mi manteca, en este caso, va a estar fría para hacer una sablage, por si no tenemos batidora o queremos trabajarlo en la técnica de sablage, lo que vamos a usar es la manteca fría, ¿sí? Y se hace al revés. La manteca se va a incorporar con el harina, ¿sí? Y vamos a picar con dos scrappers o con... Tienen que tener scrappers seguramente son muy... A ver, les quiero mostrar por acá, bueno, no lo tengo a mano. Con dos scrappers vamos a ir juntando, partiendo la manteca fría con la harina formando un arenado, ¿sí? Hasta que se va incorporando la manteca fría con la harina se va formando como una arena, ¿sí? Una vez que obtenemos ese arenado le agregamos el huevo ligado en el centro, hacemos una corona, huevo ligado en el centro y tenemos que hacer el sistema de fonciado, ¿sí? Es otra técnica que se usa en pastelería que es para integrar los condimentos. Uno de los secretos de esta masa para que nos quede bien, no tenemos que activar la cadena de gluten, ¿sí? Que contiene nuestra harina, para que nos quede bien chatitas, bien finitas. Si nosotros le incorporamos aire o le damos un amasado como si estuviéramos haciendo un pan, se nos van a deformar nuestras cookies cuando las estemos horneando, ¿sí? Porque estamos activando la cadena de gluten. Entonces, para trabajar el fonciado se utiliza con la palma de la mano, ¿sí? Voy a bajar la cámara para que ustedes puedan verlo. Supongamos que esta es mi masa, ¿sí? Que yo tengo mi corona de harina, ¿sí? Con la manteca, ya tengo mi arenado, en el centro le voy a agregar el azúcar y el huevo ligado, la esencia que utilicemos y yo voy a hacer este trabajo, ¿sí? Voy a ir incorporando harina y aprieto con la palma de las manos, incorporo harina y aprieto hacia abajo. Toda la cantidad de secos que nosotros utilizamos se tienen que hidratar con la cantidad de huevo que le incorporamos, ¿sí? No se le incorpora el leche, no se le incorpora ninguna otra cosa más, ¿sí? En este caso, el ingrediente de líquidos que va a contener nuestra receta van a ser los huevos, ¿sí? No tengan miedo que se incorpora perfectamente bien, al principio puede costar un poquito, pero van a ver que la receta es exacta, ¿sí? La cantidad de secos que utilizamos, así que se va a incorporar perfectamente bien con esa cantidad de huevos. Eso sería una sablash. En el caso de hoy yo elegí realizar una cremash por cuestiones de tiempo, así ustedes, así podemos llegar a la decoración de las cookies, ¿no? Entonces, dijimos batidora. Para hacer esta cremash, voy a poner acá, a ver si la ven, voy a utilizar lira o pala, ¿sí? No voy a utilizar el globo porque no le quiero incorporar aire y porque yo voy a colocar hasta la harina en este momento. Lo quiero hacer en batidora todo junto y quiero sacarme todo el trabajo extra de lo que es hacer un arenado, ¿sí? Unas sablash. Lo hago con la técnica de cremash. Entonces, lo primero que voy a incorporar es la manteca. Sí utilizo la lira, ¿sí? Entonces, voy a incorporar toda la manteca a nuestra batidora. ¿Y qué voy a hacer? Voy a fijar que esté en punto pomada. Entonces, lo que voy a hacer es bajar la batidora y darle unas vueltitas para que esta manteca se vaya blando, ¿sí? Se va a hacer un poquito de ruido, pero es un ratito nada más. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, vayan haciéndomela mientras yo voy leyendo, mientras se va blanqueando la manteca. Sí, ángeles, 3.70 de harina 4.0. No utilizamos agente leburante, ¿sí? Bien. Una vez que mi manteca está blandita, ¿sí? Yo ya la tengo pomada de hace rato que la saqué del heladero y le voy a incorporar el azúcar en este paso. Azúcar impalpable. Le incorporo y empiezo con velocidad mínima porque no quiero que se me huele mi harina, ¿sí? Mi azúcar, perdón. Entonces, despacito, que se vaya aumentando con la manteca hasta que quede bien blanquito, bien integrado todo. Díganme si tienen alguna otra pregunta. Voy a leer a ver si se me pasó alguna. Les voy a ir mostrando lo que vamos a hacer, miren. Esta es una, la que está decorada. Fíjense cómo queda prolijito. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a estirar. Esta es una. Les voy a mostrar cómo modelar esas florcitas. Cómo poder hacer estas. Esta es una. Acá tenemos otra, que es una técnica muy conocida. ¿Sí? El capitón es, lo deben conocer. Y acá, esta es otra, que todas esas florcitas están modeladas a mano, ¿sí? Que también les voy a enseñar hoy cómo hacerlas. Son decoraciones simples, pero que quedan muy bonitas. Y acá hay otro efecto que no solo lo pueden aplicar en cookies, sino que también en tortas. Ese efecto madera. Les voy a mostrar cómo hacerlo y la vamos a pintar también. Voy a bajarlo de las paredes. Para que se incorpore bien, aunque siempre se pega en las paredes de la batidora, hay que siempre bajarlo para que integre bien bien. Si quieren hacerlo, para los que se están sumando con margarina, lo pueden hacer igual. Recuerden que siempre queda mejor sabor con manteca, pero lo pueden hacer tranquilamente. Recuerden que la esencia también está a gusto. Cuando esto está todo bien incorporado, ¿sí? Que queda una crema entre mi azúcar y mi manteca. Recién ahí le voy a agregar el huevo ligado. Los 90 gramos del huevo ligado y la esencia. Siempre que incorporemos esencia, es importante incorporarlo en la materia grasa o en el huevo. En el caso de que hagamos un bizcochuelo, si yo le agrego la esencia de vainilla o la esencia que utilice en el huevo, en el caso del bizcochuelo, va a concentrar mejor el sabor. Al igual que cuando tengamos alguna preparación con aceite, con manteca o la materia grasa que estemos utilizando, siempre lo que es esencia se agrega en la materia grasa. En este caso o en el huevo, en el caso de que no lleve materia grasa. En el caso de pastelería, siempre se agrega cuando utilizamos materia grasa, sea manteca, sea grasa de vaca, sea grasa de cerdo, sea aceite de oliva, también, siempre. Eso es muy importante saberlo. Es un secreto, un tip de la pastelería y de la panadería. Siempre que agregamos esencia, saborizantes y demás, se agrega en la materia grasa o en el huevo. Ya se están terminando de incorporar. No sé si me escuchan porque hace mucho ruido la pastelería. Voy a acelerarlo un poquito para que no estemos tanto tiempo en este paso. Voy a bajar lo de las paredes y voy a incorporar el huevo en este paso. Huevo y esencia. Cuando incorporemos todo lo que sea esencia, que venga deshidratado o en polvo, siempre son más concentradas que las líquidas. Entonces, lo que le vamos a incorporar es poco. Esta, que es de flavor, la pueden conseguir en molca. Esta, que es de flavor, le tienen que incorporar 12 gramos cada kilo de preparación. Acá le voy a incorporar la esencia y el huevo ligado. Y ya después vamos a pasar, les voy a mostrar, les voy a contar otros tips de los que tenemos que seguir haciendo una vez que terminamos de hacer esta masa. Siempre para lograr una perfecta emulsión, se agrega el huevo ligado, quiere decir batido, se lo agregamos en forma de hilo. Vamos a incorporar el huevo. Voy a bajarlo de las paredes nuevamente. Y ya por último nos quedaría la harina. Les va a quedar una masa perfecta, la van a poder tocar con las manos y van a ver que no se les va a pegar. Una vez que logro la emulsión, le agrego la harina. Siempre la harina, cuando utilicemos secos, es muy importante tamizar también. Para que no nos queden grumitos. Voy a incorporar la harina. Y acá, una vez que incorporo la harina, voy a batir despacito, ¿sí? Velocidad baja para que no huele tanta harina. Cuando nosotros terminamos de hacer esta masa, muy importante, un tip para que no queden perfectamente bien las pulkis, tiene que descansar, ¿sí? Aproximadamente, si están muy justo de tiempo, y mínimo media hora, si no, lo pueden dejar una hora aproximadamente antes de hornear. La voy a llevar a frío. La voy a envolver en dos papel TIP, o bolsita de propileno, o antiadherente, o papel manteca. Lo que tengan para después poder estirar. Les voy a mostrar acá. Fíjense que se va formando la masa sola. Toma todo el líquido que contiene el huevo, y queda la masa perfectamente. Una vez que se empieza a juntar por un lado de la batidora, como en este caso, que se va a formar un bollito, la masa está lista. Lo voy a retirar de la batidora, y me voy a conseguir bolsitas papel film. Yo me quedé sin papel film, pero tenía estas bolsitas de propileno, que las pueden conseguir. Y voy a pasar mi masa. Fíjense que si yo toco la masa, no se me pega. Así les tiene que quedar. La saco de la batidora, voy a bajar un poquito la cámara, la pongo en la bolsita, y la llevo a la heladera. Yo ya tengo una masa preparada y descansada, y ahora les voy a mostrar cómo vamos a estirar. Es súper rendidora esta receta. Te salen muchísimas cookies, obviamente, dependiendo del tamaño que tengamos que realizarlas. El tamaño de las cookies que yo les mostré es de 8 centímetros de diámetro. Nos queda de esta manera la masa. Le voy a poner otra bolsita por encima. Las voy a aplastar un poquito para que después nos sea más fácil realizar el fonceado. Fonceado sería cuando nosotros estiramos nuestra masa. Para estirar. ¿Sí? Así la llevo a la heladera. Fíjense qué bien que nos queda. No necesitamos incorporarle ningún tipo de líquido más. Entonces, si nosotros optamos por hacer la otra técnica que sería la del sablash, que es el arenado que nos cortamos al principio, no van a tener problema en incorporarlo. Voy a sacar la batidora y ya les muestro. como tengo la masa terminada. ¿Sí? Fíjense, yo acá ya tengo una masa que está descansada y fría. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se puede hacer tranquilamente ro con batidora de mano. Perfectamente. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno. Así nos quedaría la masa una vez que está descansada. Esta masa está fría, ¿sí? La saqué de la heladera y voy a trabajar con las mismas dos bolsitas que yo tenía anteriormente para estirarlas, ¿sí? Siempre que vamos a estirar lo hacemos en dos papel film, papel manteca, papel antiadherente que serían estos. ¿Sí? Estas son láminas antiadherentes, lo pueden hacer también tranquilamente ahí y lo que tenemos que hacer es esto. Voy a buscar el palote. Tenemos que estirar de esta manera. Esto sería el fonceado. ¿Por qué sobre dos papel film? O sobre dos bolsitas de propileno porque nosotros no le tenemos que incorporar harina a esta masa, ¿sí? Si no estaríamos alterando la receta. No podemos estirar con harina porque la harina se va a absorber y no estaría... Le estamos incorporando más harina y no nos quedaría de la misma manera. Entonces, estirar sobre dos papel film nos facilita el estirado. Esto se llama foncear. ¿Sabes qué? Cuando vayas para allá alcanzame el palito, mi amor, que me olvidé. El palote chiquitito. Voy a estirar. Para saber el grosor, aproximadamente entre 4 milímetros y 5 milímetros. ¿Cómo sé que yo estoy estirando 4 milímetros o 5 milímetros? Pueden utilizar varillita, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar con dos palitos de brochet que serían estos. Estos son finitos, ¿sí? Esto nos va a estirar 2 milímetros. Voy a poner un palito de un lado, un palito del otro y voy a rolar mi palo sobre los dos palitos y voy a estirar hasta que mi palo role solo por las varillitas que yo les puse de margen, ¿sí? Vienen varillas de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros que las pueden conseguir en cualquier casa de repostería. Su molca seguramente debe tener. Si no, si no consiguen y quieren hacerlo desde casa, pueden utilizar vienen varillitas así que son de madera que vienen de distintos tipos de grosor. pueden comprarse y armarse sus varillitas desde casa, ¿sí? Después con la práctica ya no van a necesitar utilizar las varillas porque uno va afinando el ojo, ¿sí? Por así decirlo, entonces ya después va a poder estirar sin varillitas, ¿sí? Eso para que nos quede un trabajo prolijo. ¿Qué quiere decir? Que nos queden del mismo grosor todas las galletitas. Yo no utilizo más varillitas, pero bueno, es importante saber ese dato. Por otro lado, una vez que nosotros estiramos, ¿por qué es fría? Cuando yo quiero cortar con mi cortante, si la masa está fría, no se me va a pegar, ¿sí? Se me va a quedar perfectamente bien cortadito todo el contorno, ¿sí? Y no se me va a romper ni se me va a estirar porque la masa puede estar chiclosa cuando está caliente o temperatura ambiente o recién hecha, está chiclosa, ¿sí? Entonces si yo corto se me va a pegar en el cortante, en la mesa, en todos lados. Entonces también es importante que la masa esté fría para obtener un corte perfecto, ¿sí? Una vez que yo consiga, no voy a terminar acá porque yo ya tengo las cookies hechas, pero les quiero mostrar cómo hacer. Voy a levantar, voy a tomar un cortante, estos son cortantes cartel de Cooper, de toda la línea de Cooper que la pueden conseguir en Molca Sur, tranquilamente. Estos son de diseños que la de Capitone y acá hay otro tipo de cortante cartel. Utilicé para hacer las redonditas que serían esta, este cortante que es de blonda que también lo pueden conseguir ahí. Voy a cortar. Si yo corto, cuando corto, levanto y al estar fría la masa me queda perfectamente bien el corte, ¿sí? No me quedan rebarbas ni en los bordes ni en ningún lado y me es mucho más fácil poder manipular. Si esto estuviera a temperatura ambiente, se me pegaría la bolsa o se me estiraría en el momento que lo tengo que levantar, ¿sí? Fíjense cómo queda bien definido todo el borde del cortante que utilicé. Esto, una vez que yo corté todas las cookies que necesito realizar, de los modelos que necesito realizar, lo voy a pasar a una placa con papel manteca o en navidad o en mantecado o con papel antiadherente, ¿sí? Con lo que ustedes tengan. Los voy a poner, ¿sí? Un poquito separada, no es necesario porque no va a crecer, entonces si ponen medianamente juntas, no se van a pegar, no juntas pegadas, ¿no? Voy a poner todas para que nos quede perfectamente bien como nosotros estuvimos estirando la masa, va bajando la temperatura que sacamos de la heladera, ¿sí? O sea, se va poniendo a temperatura ambiente. Entonces, para que no se nos deformen las cookies en el horno, va a volver a la heladera una vez que yo ya corté todas mis formas, ¿sí? Eso también es importante que lo cumplamos para que no tengamos que renegar después de que se nos deforman las cookies en el horno. Entonces, cortamos todas, vuelve a la heladera aproximadamente 15 minutos, no es que es tanto, vuelve a la heladera y ahí recién lo vamos a poner en el horno. Horno, 160 grados por 8, 10 minutos, no más, se empieza a dorar el bordecito y ya están hechas, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí, a ver si tienen alguna duda hasta ahí de lo que es la masa, conservación y demás, pregúntenme si no, seguimos. A ver, hay una que se fue por arriba. Ro, se puede hacer combatidora de manos, ya te había contestado, Sofi, no hoguera, ¿cuánto tiempo dijiste en el frío? Media hora como mínimo. Una vez que terminás de hacer la masa, en una hora en la heladera sería lo ideal. También lo podés hacer a la noche y la utilizás al otro día. Si se tiene que tener la masa, lo vas a tener en el momento que la estás armando, ¿sí? En el momento que está la manteca, por ejemplo, tenemos la manteca. Sí, se le puede agregar colorante, vegetal, sin ningún problema. La conservación una vez después hecha. Bien, perfecto, muy buena pregunta. Si a mí me sobra masa y no quiero utilizar más y no quiero hacer más cookies porque no tengo más para hacer, la puedo guardar. En la heladera me va a durar una semana, no más de una semana, siempre vuelta en el mismo film que la envolvimos al principio. Si no la vamos a utilizar por un largo tiempo y nosotros sabemos que por un largo tiempo no la vamos a usar, la pueden guardar en el freezer hasta tres meses en una bolsita bien, bien hermética o en un tupper. Siempre uso estas bolsitas de propileno porque no le pasa el frío de afuera hacia adentro. Si yo uso papel film, el papel film es poroso, ¿sí? Es microporoso. Entonces, si nosotros ponemos solamente papel, es probable que se humedezca la masa con el hielo del freezer. Entonces, podemos envuelverla con papel film y adentro de otra bolsita, ¿sí? Hasta tres meses tranquilamente en el freezer la van a retirar para volver a utilizarla con proceso de descongelación. ¿Qué quiere decir? Que yo del freezer la voy a bajar a la heladera hasta que obtenga los cuatro grados que debe tener todas las heladeras comunes de casa que funcionen bien hasta que tome la temperatura de la heladera. Una vez que tome la temperatura de la heladera, recién la retiro a poder trabajarla y manipularla. Eso sería proceso de descongelación. horno medio 160 170 grados está perfecta en 8-10 minutos. Obviamente que todos los hornos no son distintos salvo que se haga con vector y demás no son iguales entonces ustedes ya seguramente conocen su horno así que van a saber el tiempo aproximadamente pero no es más que eso 12 minutos como muchos se empiezan a dorar y ya están listas. también es importante que antes de empezar a decorar una vez que nosotros horneamos y las retiramos tienen que estar completamente frías si yo las manipulo tibias o calientes es muy probable que se nos quiebre muy rápido si? entonces muy muy importante que estén sumamente frías si en el freezer por 3 meses se puede guardar la masa temperatura del horno 160 170 grados exacto si lo que te sobra los recortes los volvés a unir en la bolsita otra vez frío porque seguramente ya al manipular la diadera de calor no solo con nuestras manos sino con el estirado van a obtener calor entonces es importante volverlas a la heladera y después volver a estirarlas perfecto estamos bien hasta ahí entendieron todo bien lo de la masa todos los secretos siempre es muy importante el frío conservar la masa en frío y hacer todos esos pasos para que nos queden las cookies prolijas así que nos queden todas del mismo grosor del mismo tamaño si acá ya las tengo horneadas yo las mostré al principio pero las voy a volver a mostrar si fíjense que estiramos cuando empecemos a estirar estiramos con varilla si ya están cancheras estirando no es necesario que utilicen varillas si fíjense que tienen todas el mismo grosor bien y además plana si por eso es importante fíjense que está planita es importante que no activemos la cadena de gluten si no lleva ningún agente leudal bueno hasta ahí creo que estamos bien vamos a pasar a decorar les voy a mostrar que masa vamos a usar en este caso la decoración es con pasta vamos a utilizar pasta ballina si a ver habéis pedido una pregunta si las querés hacer hornear con tiempo las guardás bien hermético en un tupper que no le entre ningún tipo de humedad porque si no se humedece con la humedad del ambiente y así las podés tener tranquilamente una vez cocidas como las así en un tupper en un frasco bien bien hermético que no le entre la humedad ambiente porque si no se empiezan a humedecer cuántas galletitas bueno cuántas salen con la cantidad de masa para ustedes saber el peso de la masa siempre suman los ingredientes la merma es muy poca lo que se saca cuando uno hace la cocción si la merma sería desperdicio si en este caso baja un poquito el peso una vez que esté cocido pero si suman los ingredientes van a saber la cantidad de masa en peso que realiza la verdad que no las conté pero yo les voy a contar todas las que hice con esta masa las contamos acá pero son grandes tengan en cuenta eso son de 8 centímetros de diámetro son grandes y esta de acá ya les voy a medir cuánto tiene y acá tengo la regla para que más o menos tengan una referencia tiene miren 10 casi si casi 10 centímetros de largo si y ahora les voy a contar cuántas me salieron esta tiene 8 miren que les voy a mostrar para que vean que tiene 8 centímetros de diámetro si son grandes me salieron a ver 2 4 6 8 9 10 11 2 4 6 8 20 galletitas 20 22 porque he tenido pedacitos que me han quedado y las hice chiquititas aproximadamente 22 galletitas estamos hablando de 2 docenas grandes si grandes grandes bien ahora les voy a contar la pasta que vamos a utilizar para trabajar hasta ahí estamos bien hola jessi como estas jessi yodra ah viste que por ahí se se cuelga el internet no como que estamos usando mucho lo que es internet así que por ahí se sabe el color bueno una vez que tenemos todas las galletitas horneadas yo siempre les recomiendo no solo que estén frías obviamente para poder decorar pero particularmente si me gusta hornear un día antes de decorar si yo trato de hornearlas y recién y recién voy a decorar al otro día no 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 voy a decorarlas el mismo día que las horneé pero por una cuestión de que me gusta trabajarlas así además aseguran bien que estén bien estacionadas bien enfriar van a enfriar enseguida no es que les cueste mucho enfriar pero me gusta hornear el día anterior de decorarlas les voy a contar de las pastas vamos a usar pasta ballina para poder cubrir esto digamos nosotros cuando vamos a decorar le vamos a hacer una base a nuestra galletita para poder arriba aplicar el diseño incluso la misma base ¿qué quiere decir? si yo le agrego la base sería en este caso la pasta blanca ¿sí? acá por ejemplo la pasta blanca no le agregué ningún diseño sería una base y arriba le agregué la decoración en este caso en la misma base estoy empezando la decoración para hacer este efecto madera a ver díganme si ahí me ven bien yo voy a bajar la cámara igualmente va a haber un momento que no me van a ver pero quiero que aprecien el trabajo a ver díganme si ahí acá en mi cámara se ve bien pero yo quiero que ustedes me digan si se ve bien ahí desde donde ustedes lo están enfocando si les surge alguna duda en el momento de estar decorando la hacen y les voy a estar contestando después cuando pueda volver a leer los comentarios a ver ahí chicas chicos díganme si lo ven bien yo lo veo bien pero no sé si ustedes del otro lado lo ven bien bueno les voy a pasar a contar de la masa esa masa blanca que ustedes ven la masa que se de base de estas galletitas es pasta para modelar de ballina si todas las pastas que vamos a utilizar van a ser de ballina es esta que tiene un paquetito medio naranja salmón naranja bien palito un marroncito y de flavor si masa para modelar esta masa valga la redundancia es masa para modelar que quiere decir puedo hacer ositos puedo hacer todo tipo de modelado porque es especial para modelar porque es una masa que no deja beta si que quiere decir si yo voy a hacer una bolita la voy a levantar un ratito hasta que empiece a decorar si yo quiero hacer una bolita por ejemplo es muy probable que cuando nosotros empecemos a modelar si hacer una esferita nos queden betas y a veces es muy difícil sacarle las betas con cualquier otro tipo de masa si entonces esta masa es ideal para modelar porque no deja beta otro secreto que tiene esta masa que me gusta mucho utilizarla para decorar cookies cupcakes en este caso no solo la uso para modelar otro secreto que tiene es que es una masa que seca el 50% que quiere decir que afuera si esta cookie si ustedes ven afuera si escuchan a ver ahí se ve perfecto creo que lo ven perfecto ahí el efecto madera si ustedes ven es una masa que por fuera hace como una película protectora y seca que quiere decir que entonces mi diseño no se va a estropear y adentro es una masa que está blandita después cuando yo termine de decorar la cookie la vamos a cortar para que ustedes vean es una masa que por dentro sigue siendo blanda es una película muy finita que hace por fuera que la masa queda firme y se quita me protege mi decoración y por dentro queda blandita no es una masa dura una vez que la estén mordiendo van a ver que va a ser muy fácil poder comerla y otro secreto que tiene que es lo que más me gusta y que les gusta a los chicos siempre que yo entrego trabajos solamente trabajo con esta masa como base es que es de sabor tutti frutti es la única pasta de toda la línea de ballena que tiene sabor tutti frutti es exquisito el sabor y es muy muy rica simplemente sentirle el aroma es exquisita van a ver que les va a encantar también es una masa que no se pega si tiene muchísimos beneficios o sea esta masa que por ahí no es tan utilizable si yo uso toda la línea de ballena pero por ahí puede haber personas que no la hayan utilizado nunca no sé ustedes cuentan me la han utilizado alguna vez a ver yo les voy a preguntar fíjense es una masa mientras ustedes me contestan es una masa que no se pega si miren es hermosa para poder trabajarla es una masa que tiene una leve elasticidad la justa y necesaria para poder trabajar y estirar voy a sacar un pedacito y vamos y vamos a empezar a decorar una de las hoogues si el aroma es exquisito si nunca la utilizaron no dejen de comprarla van a ver que les va a encantar después podemos hacer si les parece bien que ya les voy a contar todo lo que lo que ustedes me van a tener que ayudar después podemos hacer otra clase con algún modelado si les gustaría hacer algún modelado de animalitos para que ustedes puedan ver lo linda que es para modelar también si genial Vane viste es muy linda que lindo Pau genial probala vas a ver es lindo comenzar con cookies si ya empezamos si recién empezamos bien genial me parece bárbaro bueno con qué ingrediente la voy a utilizar es decir cuando yo digo ingredientes que quiero decir en la línea de pasta gallina o ustedes mismas cuando trabajen según la pasta que estamos utilizando voy a utilizar un ingrediente para poder estirarla en el caso de la fórmula H voy a estirar con aceite en aerosol o con vegetalina en este caso voy a estirar con fécula si yo estuviera usando una pasta tradicional de gallina en la de cubrir torta voy a utilizar fécula si almidón eso quiere decir cuando yo digo con qué ingrediente voy a estirar esta pasta en este caso voy a estirarla con con fécula si no recomiendo utilizar azúcar impalpable si para ninguna una de las pastas de gallina depende también mucho del clima si todas las pastas también se van a estirar dependiendo del clima genial vilma bueno les queda de tarea comprarse un paquetito van a ver que es súper rendidor para decorar les va a alcanzar para decorar muchísimas cookies también depende obviamente del grosor que van a estirar pero les queda de tarea tener para la próxima clase una pastita de modelar voy a buscar mis herramientas que las tengo de este lado yo les publiqué les hemos publicado todas las herramientas que vamos a utilizar si hay alguien que lo está haciendo en simultáneo sería genial quiero cocinar querés cocinar bueno vení que te voy a presentar mirá hola decí la gente te está viendo hola decíle hola es Joaquín ¿cómo te llamas? él quiere decorar también bueno lo que vamos a hacer bueno bueno pero sentate ahí mirá ahí hasta que yo termine la clase sí Romy se puede estirar con dog film también tranquilamente sí por supuesto bueno miren voy a bajar la cámara ahora y vamos a empezar con el efecto madera ¿les parece bien? sería esta esta que está acá que la vamos a pintar voy a bajar para que ustedes puedan ver él quería salir viste los chicos quieren 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 salir así que se los presenté a mi Joaquín es el más chiquito Sophie ¿de qué colores me hablas? gracias chicas mi niño 5 años tiene el más chiquito el otro es más grande tiene 2 bueno mira le puse un poquito de fécula a mi tabla de corte que lo utilizo siempre para trabajar y voy a estirar ¿cuándo estiramos? importante estiramos en una misma dirección ¿sí? yo ya lo he explicado en otras clases pero bueno siempre hay gente que se suma nueva cuando estiro voy y vuelvo en una misma dirección ¿sí? no hago esto porque si no miren me queda al marca ¿sí? entonces nosotros si bien podemos alizarlo también al final siempre es importante tener un buen estirado y amasado como verán yo no utilizo varillas porque como les conté anteriormente uno va afinando el ojo a medida que va trabajando eso se obtiene con la práctica entonces va siendo más canchera por así decirlo en el momento de estirar pueden estirar con 2 varillas como les dije hoy lo mismo que con la masa supongamos yo voy a estirarla como que esté más gruesa voy a poner mis 2 varillas de un lado y del otro y voy a estirar la masa en el medio hasta que mi palo role sobre las varillas ¿sí? entonces me va a quedar para las que recién empiezo esto estaría genial ¿por qué? porque entonces le va a quedar el mismo grosor en todas las cookies ¿sí? no que uno me va a quedar más gruesa que otro ¿sí? ¿se ve? miren mi palo ya está rolando sobre los palitos de brochet entonces toda mi masa está estirada en el mismo grosor ¿sí? eso es lo bueno de estirar con varillas voy a cortar acá con el mismo cortante que corté mi masa ¿sí? para hacer la parte de arriba voy a cortar recuerden estos son los de Cooper los pueden conseguir ahí en Molka tienen toda la línea cuando corto siempre muevo porque no quiero que me queden rebabas ¿sí? rebabas alrededor siempre muevo cuando levanto si es necesario voy aplastando pasando el dedo de esta manera ¿sí? para que las rebabas que me pueden llegar a quedar se unan con el resto de la pasta y me quede prolijo ¿sí? bien tengo mi masa tengo mi cookie y ahora voy a pegar ¿con qué voy a pegar? hola Lili gracias por Joaquín pero ¿de qué colores me decís? Sophie no entiendo si me preguntaste algo volví a preguntarme porque no encuentro la pregunta sobre los colores que me decís que es difícil sí Jill podés pintar tranquilamente sí, sí, sí se puede pintar ¿con qué voy a pegar? con gel de brillo ¿sí? con partes iguales de agua gel de brillo destello como ustedes lo consigan ¿sí? es el que se utiliza para colocar en las tartas o poder darle un toque a las frutas ¿sí? lo deben conocer seguramente voy a buscar mis herramientas que las tengo lejos bien pincel gel de brillo gel de brillo le voy a pasar a mi galleta no mucha cantidad ¿sí? tiene que ser justito la cantidad de pegamento no quiero que resbale si yo le pongo ¿por qué le pongo gel de brillo? primero porque es más rico en el momento de comerlo y también porque me queda súper súper segura mi masa pegada a la galleta ¿sí? a la cookie voy a poner la masa ¿sí? fíjense que se estiro con varillitas me queda sumamente prolijo a ver la pasta de goma ¿se puede tener? sí mi amor podés tener todas las pastas bien ¿cómo obtengo colores oscuros? siempre que tengan que tener con colorantes colores intensos lo voy a colorear días antes mientras más estacione la masa tenida más va a absorber el color ¿sí? y si no viene ya las masas hoy en día vienen todas coloreadas los colores intensos que son de base y que pueden formar muchos colores entre sí yo por ejemplo colores intensos no he tenido nunca más compro directamente toda fórmula H de ballina de los colores que vienen ¿sí? que vienen hay ocho colores ¿sí? hay mucha variedad sí si podés pegarlo con con CMC no colorante vegetal el común el que tienen comestible siempre chicas sí se puede pegar con CMC fíjense cuando yo pongo mi masa sobre la cookie siempre la voy a ir acomodando ¿sí? que me quede bien 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 cubierta la base y que la masa me quede sobre el borde ¿sí? que no me quede más grande que mi cookie es probable es probable es probable que hay veces que nos puede quedar un poquito más grande porque en la cocción tienden a achicarse un poquito la masa pero la pueden acomodar fácilmente de esta manera contorneando con los dedos ¿sí? todo el borde de mi galletita y me queda perfectamente bien ubicada una vez que yo coloqué la masa para hacer el efecto madera lo que voy a hacer es tomar una esteca ¿sí? estas también son de Cooper esteca de cuchillito filoso son sumamente utilizables así que si no las tienen las pueden conseguir y voy a marcar líneas la quiero medir si utilizo una regla y la puedo medir tranquilamente pero bueno como acá la madera es un poco irregular este diseño no no voy a utilizar regla ahí creo que se ve bien a ver díganme si se ve mejor bueno ¿qué voy a hacer? líneas ¿sí? primero las voy a marcar despacito como marcando las tablitas las voy a marcar despacito y después las tengo que marcar con más profundidad entonces vuelvo a pasar por el mismo lugar que dibujé anteriormente de esta manera esto es lo que me va a dar profundidad cuando nosotros pintemos y les voy a mostrar la otra cookie que ya tengo terminada con la misma esteca lo que voy a hacer es las vetas que llevan el efecto madera voy a ir jugando voy a armar un círculo otros más chicos y voy a marcar líneas irregulares por adentro de cada tablita dándole el efecto a la madera así puedo hacer de esta manera de este lado y voy marcando así todas mi tablita si la voy a dejar orear un ratito para poder pintar no la tengo que dejar de un día a otro pero para que oree la parte de arriba y poder pintar aproximadamente media hora puedo utilizar directamente una masa ya de marrón que viene la de cacao de ballina si pueden utilizarlo tranquilamente y no no pinta así de esta manera una vez que obtengo el efecto madera yo lo voy a dejar orear y voy a traer la otra galletita que ya tengo terminada que voy a hacer voy a utilizar colorantes marrón C y marrón CH un color claro y un color oscuro de marrones son los de flavor si marrón C y marrón CH un pincel y alcohol voy a diluir un poquito del color marrón en este caso le voy a agregar un poquito de alcohol si si pintamos con alcohol se va a evaporar más rápido y se va a acercar más rápido voy a obtener voy a tomar un pincel limpito voy a colocar un poquito de este colorante sobre el alcohol y le voy a voy a pasar a toda mi cookie fíjense que va a ir entrando sobre todas las marcas que le hicimos anteriormente voy a pintar de esta manera el alcohol va a hacer que se queme más rápido porque se va a evaporar ¿sí? de esta manera ¿qué voy a hacer con el marrón más oscuro? este sería el color de la madera de base ¿puedo utilizar de colores? sí pueden utilizar el color que quieran pueden hacer el efecto madera y pintar de cualquier otro color ¿sí? celeste rosa amarillo el color que ustedes quieran una vez que yo pinté todo esto el color más oscuro lo que va a hacer es darle profundidad a este diseño ¿qué quiere decir? que le voy a marcar las vetas más profundas entonces voy a poner otro poquito de alcohol con el mismo pincel voy a tomar este color más oscuro y lo voy a pasar ¿dónde? en las líneas que hicimos al principio ¿sí? de esta manera marcando las profundidades y haciendo la división de cada madera que nosotros realizamos ¿sí? ¿puedo entrar por alguno de los lugares donde marcamos las vetitas? sí también tranquilamente de esta manera una vez que ingresó bien por todas esas divisiones que hicimos con otro pincel no con el mismo le voy a volver a pasar el marrón si es necesario ¿sí? ¿se ve? fíjense que lindo queda va a secar rapidísimo esto porque se evapora el alcohol se ve bien ahí fíjense que lindo queda bueno vamos a seguir a este diseño si ustedes lo ven si ustedes lo ven en la foto que publicamos anterior tiene unas florcitas que yo las llamo florcitas rococó ¿sí? que serían estas son muy simples de hacer serían estas florcitas bien ¿cómo hago esta florcita? pasta de de la que tengan de cubrir tortas la misma pasta de modelar y la voy a tener de rosa pasta de flores que les haya quedado color rosita a mí en este caso me quedó color rosita voy a tomar un pedacito voy a estirar ¿sí? voy a poner un poquito de fécula y voy a estirar voy a estirar ¿sí? voy a con un cúter o un bisturío lo que ustedes tengan para trabajar voy a cortar un rectángulo si veo que es muy largo no importa el ancho ni el largo si no voy a cortar muy ancho así porque me va a quedar una rosa muy grande como en este caso las quiero hacer miniatura la voy a hacer finito puedo ayudarme con el grosor de la tabla de corte ¿sí? voy a cortar porque no quiero que sea muy larga voy a tomarlo con las manos me quedaron los dedos tenidos con el color y esta parte de arriba una de las dos partes voy a afinarlo ¿sí? voy a pellizcar para que se afine ¿puedo usar bolillos? sí tranquilamente la cuestión acá era enseñarles a modelarla con la mano ¿qué voy a hacer? voy a enrollar sobre el mismo lugar ¿sí? préstenme atención yo voy a tomar la punta y voy a ir enrollando esta masa por el mismo lugar fíjense que yo no bajo ¿sí? voy en el mismo lugar y la referencia es la parte de arriba voy, 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 voy una vez que yo obtuve este rollito lo que me queda es afinar la parte de abajo ¿sí? entonces voy a estirar voy a rolar sobre mis dos deditos y fíjense cómo se afina la parte de abajo y arriba me queda formada mi rosita rococó lo que resta es solamente cortarle el excedente y esto es lo que voy a utilizar para pegar en un costadito formando un ramito lo otro que utilicé en este diseño fueron como unas enredaderas que utilicé en color verde entonces voy a tomar un pedacito de pasta verde lo único que hice pueden usar un eyector si tuvieran si no amasamos siempre un poquito para activar la pasta le voy a poner un poquito de fécula y voy a estirar un cilindrito finito 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 siempre acuérdense que cuando nosotros estemos trabajando diseñando lo hacemos acorde al tamaño de nuestra galletita si en este caso la galleta es un diseño chico o sea no es un diseño en dimensión de una torta entonces tenemos que modelar sobre el tamaño de nuestra galleta se me cortó voy a estirar despacito le falta amasado por eso se me corta voy a amasar un poquito más voy leyendo algún comentario me entró amaso Roxy no no le queda no tiene sabor y se evapora mi amor Roxana tranquilamente puedes usar si no puedes usar vodka que va a tardar un poquito más en secar el grado de 40 de alcohol bake de sil tengo una consulta quizás ya aclaraste pero debo salir un momento y pude haberme lo perdido ¿por qué usar pasta de modelar para cubrir las cookies si no pasta de cubrir tortas? ¿por qué es más rico el sabor y por qué me seca un 50% la pasta? fíjense que esto ya está seco miren pintamos hace nada unos segundos y ya está seco porque es más más rica también es de sabor a tutti frutti y seca un 50% quiere decir que por fuera arma una película protectora que protege mi diseño me dura mucho más y por dentro es blandita para que la puedan comer con facilidad además tiene sabor a tutti frutti y a los chicos les encanta y es una masa muy noble muy linda para trabajarla ¿podés usar pasta de cubrir torta? sí, por supuesto que podés usar pasta de cubrir torta de base no es necesario que sea pasta de modelar voy a cortar y lo que hice es una pequeña enredadera por acá pongo una que cubra y otra por debajo voy a pegar con que con el mismo pegamento que usé anterior voy a hacer una línea yo les estoy mostrando el diseño que ya habíamos publicado le puse de un lado simulando que es una enredadera y lo fui marcando un poquito con una esteca para que simule ser una ramita ¿sí? y le puse otra cruzando de esta manera voy a poner la otra y la voy a marcar con una esteca ¿sí? la que ustedes tengan para trabajar les quiero mostrar también como modelar las otras florcitas una vez que armé esto en un costadito en la unión de las dos enredaderas fui armando mi rabito le voy a poner un poquito de pegamento y fui armando mi ramito ¿sí? voy a poner una voy a poner otra de las rositas que ya tenías previamente hechas de esta manera también utilicé algunos sprinkles para ponerle que son las perlitas o drops como ustedes lo llamen ¿sí? miren fíjense que con algo tan simple ya tengo un lindo diseño y también le había armado unas hojitas que también se las voy a mostrar cómo hacer ahora que son las mismas que utilicé con los otros diseños tomé un pedacito de pasta de flores en este caso porque yo ya la tenía tenida ¿sí? pasta de flores color verde voy a formar una bolita siempre que se empieza a modelar empezamos por una esferita por una bolita entonces voy a formar una bolita voy a llevarlo a cono ¿sí? en un extremo a cono pero que no me quede muy en punta a conito una vez que obtengo esto ¿sí? palito de brochette ¿qué hago? le voy a marcar una nervadura en el medio de esta manera ¿sí? y fíjense como ya formé una hoja esto lo voy a pegar acá con un poquito de pegamento le voy a poner por acá y voy a colocar mi hojita ¿se ve? le voy a poner otra más chiquitita Sofi pasa que hay cosas que no llegan acá esperemos Molcasur lo haga nos traiga de todo sí chicas Molcasur tiene a la venta toda la línea de pasta gallina ¿sí? ellos son distribuidores oficiales así que todas las pastas que utilizamos acá y casi todos los elementos y herramientas lo pueden conseguir ahí tranquilamente porque por ejemplo también son distribuidores de la línea de Cooper ¿sí? todos los cortantes que utilizamos hoy también lo pueden conseguir en Molcas fíjense que rapidito ya terminamos este diseño que queda divino ¿sí? ¿les gusta? ahora les voy a mostrar rápidamente cómo modelar los otros les voy a mostrar un diseño más así ya terminamos la clase pasos simples fíjense las florcitas ¿sí? están modeladas ¿sí? a mano no están con ningún moldecito estas que están acá estas doraditas si están hechas con un molde ¿qué serían estos? que seguramente los deben conocer son moldes de silicona ¿sí? que los pueden conseguir muy fácilmente ahora se comercializan muy muy bien y esa esa técnica se llama bajo relieve ¿sí? formé el moldecito le puse un pedacito de pasta lo retiré y me forma mi flora estas de acá están modeladas que ahora les voy a mostrar cómo las vamos a hacer fíjense cómo quedan las florcitas sacadas del molde creo creo quiero que enfoque bien ahí creo que enfoca bien bueno y esta es la otra florcita que está modelada a mano a ver si la pueden ver bien ¿sí? es la que tiene en el medio son muy muy fáciles de hacer y está bueno también poder hacerlo con las manos modelándolo si no tenemos ninguno de todos estos moldecitos ¿no? entonces vamos por esta les voy a mostrar cómo realizar esta ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿o estamos bien? a ver voy a achicar un poquito la pantalla y ¿cómo vamos hasta ahí? ¿bien? ¿les gusta? díganme si les gusta la clase si lo ven bien si hay alguien que lo está haciendo simultáneo sería genial después por favor practiquen y nos mandan fotitos los moldes de silicona los utilizo más que nada con 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 fórmula H o con pasta de flores y le puedo poner un poquito de fécula antes nada más que fécula tiene que ser una masa durita porque si yo pongo por ejemplo la masa de tradicional de gallina que es de cubrir torta la fórmula H también es para cubrir tortas pero es una fórmula más resistente un poco más dura que la tradicional entonces si yo le pongo la tradicional acá es muy probable porque al ser más elástica y más blandita si yo retiro se me va a estirar y se me va a deformar entonces es importante para los moldes utilizar una masa que sea bien durita si yo tuviera como la de flores o como la fórmula H si yo tuviera pasta de de tradicional solamente le puedo agregar un poquito de CMC para hacerla más rígida si más durita y que nos que lo podamos retirar con sin dificultad si entonces pasta de cubrir tortas tradicional con un poco de CMC le ponemos a la base bien genial chicas bueno les voy a mostrar cómo hacer estas florcitas chiquititas que están acá que van a ver que es fácil 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 de realizar les voy a pedir un favor que siempre les pedimos a todas las las clases que hemos dado hasta el día de hoy es que si se suman a sacarse una selfie ustedes mirando la clase y nos pueden etiquetar en Instagram o en Facebook como arroba molca sur o y arroba sofía bellicakes sería genial si se suman a sacarse una selfie viendo la clase que se vea y que no se etiqueten les vamos a agradecer eso es para obtener un recuerdo para que la gente vea la clase también y que se pueda sumar más gente en las próximas clases por otro lado también cuando yo les dije hoy que ustedes me van a ayudar en algo sería en también comentar cuando llenamos los formularios y comentar también qué les gustaría aprender en las siguientes clases siempre es lindo tener una referencia de lo que a ustedes les gustaría estas clases que brindamos junto a molca sur si Jessy las puedes hacer con la masa de cubrir tortas fórmula H de ballina tranquilamente si tenés la tradicional le agregás un poquito de cmc en polvo a la masa fíjense estas rojitas que están acá están hechas solo con la pasta de fórmula H miren esta miren esta fórmula H que es la de cubrir tortas las rojitas están hechas con eso solamente la otra utilicé de flores porque ya la tenía tenida de color rosa no es que no pueden utilizar la de cubrir tortas si pueden utilizar las que ustedes tengan en su casa tranquilamente les voy a bajar un poquito recuerden hacer la selfie y no se etiquetan sacando si no se etiquetan las historias o lo pueden compartir en la misma página viendo la clase les voy a mostrar cómo modelar que vamos a hacer una bolita chiquitita el tamaño de esta flor depende de el inicio si que quiere decir va a ser del tamaño según la bolita que elijamos al principio entonces voy a hacer una bolita en este caso chiquitita porque yo las quería hacer bien mini mini entonces voy a hacer una esferita chiquitita y la voy a llevar a cono si la voy a llevar a cono lo mismo que hicimos con las hojas que voy a hacer en este caso la voy a tomar de esta manera que quiere decir la parte más fina la voy a poner entre los dos dedos y la más gordita nos va a quedar hacia arriba que voy a tomar acá una esteca que tenga forma de de punta tipo ruletero estas estecas son de cooper también las pueden conseguir en molca la idea también de estas clases es mostrarle cómo utilizar distintos productos y que casi todos los pueden conseguir en molca azul tanto lo que es receta como lo que es decoración fíjense esta otra esteca a ver si se llega a ver bien quiero que ustedes lo vean bien que tiene como una formita si o pueden utilizar la de punta o un bolillito si lo que ustedes tengan me voy a acercar un poquito más a ver si ustedes lo ven ahí si ahí se ve mejor que voy a hacer voy a marcar un orificio así de esta manera lo voy a abrir un poquito fíjense cómo me va a quedar yo les quiero mostrar todas las formas si es el conito que le hicimos un orificio ahora lo que voy a hacer utilizar un cortante un cuchillo que sea filoso si en este caso esto y que hago voy a hacer los pétalos voy a cortar cuatro pétalos hacia adentro entonces es como modelarlos hacia adentro voy a cortar uno voy con el otro y lo uno en el centro y voy con el otro y lo uno en el centro ahí ahí va tengo que hacer cuatro cortes para formar las pétalos es solo como cortar y unir en el centro corto y uno en el centro y me queda la florcita es muy 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 sencilla eso por un lado después para hacer la otra florcita que sería esta si la ven ahí creo que se ve mejor voy a tomar una bolita un poquito más grande un poquito más grande me parece que voy a usar el rojo para ver si ustedes lo ven mejor un bolito un poquito más grande ya con esto estaríamos terminando después espero todas las cookies que van a trabajar le falta un poquito de amasado y voy a dar calor gracias sofi por la foto genial súmense a la foto y nos mandan y nos etiquetan gracias sofi por seguirme en instagram me pueden encontrar como sofiabellikex bueno voy a hacer una bolita voy a llevarla a cono si y voy a hacer lo mismo voy a hundir en el centro pero con la diferencia que acá tengo que cortar si no tengo que unir voy a tomar una tijera y voy a hacer uno dos tres cuatro cortes y me va a formar cuatro pétalos si de esta manera que voy a abrir los voy a aplastar un poquito de esta manera los voy a aplastar y los voy a abrir me va a quedar así y con la misma estequita que inicié me ayudo a estirar estos pétalos si de esta manera voy con el otro luego mirando hacia mi porque si no no lo veo y voy con el otro estiro y acá le doy una formita y me quedaría la flor si muy 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 simple les voy a mostrar rapidito con un poquito de pasta de modelar como realicé esas líneas y como realicé este capitone que es muy muy fácil lo importante de marcar esas líneas y el capitone lo tengo que hacer antes de cortar entonces voy a estirar mi pasta de modelar para hacer esas líneas utilicé estos rodillitos miren que sirven para cortar fideos si realicé esas líneas y después el capitone lo realicé con este cortante de Cooper si que viene de distintas medidas entonces voy a estirar mi pasta de modelar y antes de cortar el círculo voy a marcar o las líneas o mi capitone entonces voy a utilizar el cortante marco bien aprieto bien marco bien tengan cuidado de no cortar marco mi capitone y después voy a utilizar mi cortante para cortar muevo un poquito siempre para que no tenga regalas y recién ahí lo voy a aplicar a mi cookie siempre marquen antes les voy a dejar un plano como quedaron las galletitas para que ustedes las vean y ya vamos a ir terminando la clase díganme si les surgió alguna duda si les gustó a ver ahí creo que se ve bien fíjense que fácil es decorar y queda muy muy bien con poquitas cosas si podemos modelar no hace falta tener tanto molde podemos modelar también díganme si les gustó miren las cookies después me mandan las fotitos también comenten si que les gustaría aprender si les gustó la clase siempre sugiérannos que les gustaría aprender en la próxima clase estén atentos porque va a haber muchísimas clases la idea es hacer una clase por semana si así si vamos a poder así así nos acompañamos y depende mucho de el trabajo que tenga por acá y el trabajo de Molka pero también hay muchos más profesionales que trabajan en conjunto con Molka y que van a brindar un montón de clases gratuitas espero que me hayan entendido bien que haya quedado claro obviamente que si tienen algún tipo de duda que les surge en el momento de trabajar me pueden preguntar tranquilamente sin ningún problema puedo ya a veces contestar un poquito tarde pero siempre siempre contesto o pueden hacer las preguntas en el mismo grupo de acá de las cookies suban fotitos de cómo van quedando sus trabajos hagan la masa practiquen siempre siempre es bueno practicar les voy a contar de un trabajo gracias ahí estoy leyendo los mensajitos me alegro que les haya gustado gracias mil y me alegro que haya sido claro eso es lo importante que no se queden con ninguna duda tampoco tengan vergüenza de preguntar me pueden preguntar las veces que necesiten las dudas que tengan les voy a contar de una clase que tenemos pensado hacer con los chicos de Molka es una clase que va a tener tres módulos de decoración va a haber forrado va a haber efectos va a haber texturas va a haber modelado va a haber pintura sobre la torta es una clase que la vamos a hacer en tres módulos que quiere decir como es una torta que lleva tres pisos si realizarla la vamos a hacer en tres clases distintas para que no sean tan largas si gracias clavos me alegro me alegro que les haya gustado les voy a seguir contando esta clase estén atentos porque va a estar publicada en muy poco tiempo les vamos a mandar todos los materiales la clase va a ser gratuita chicas así que aprovechenla lo importante de esta clase también no solo que la aprovechen sino que realicen el trabajo si háganlo en simultáneo le vamos a ir publicando con mucha anterioridad la cantidad de materiales que vamos a usar en cada módulo si lo pueden hacer todo va a ser en piso falso si para que puedan practicar estos diseños así que estén muy muy atentas para poder inscribirse y entrar en esta clase de tres módulos de decoración que pronto va a estar publicando Molca Sur vamos a hacer un piso por día si en lo posible un piso por clase sería puede extenderse a una clase más y por ahí se hace muy muy larga pero está buena porque van a tener modelado van a tener pintura van a tener textura van a tener forrado de torta así con bordes perfectos así que los esperamos en la próxima clase también sugiérannos que les gustaría hacer vamos a hacer otra clase de bizcochos también bizcochuelos y tipos de bizcochuelos que puedan realizar voy a ir despidiéndome espero las fotitos las selfies que se hayan sacado con la clase viendo la clase y no se etiquetan me alegro que les que les guste la idea si aprovechan la que van a ver que es muy muy lindo el proyecto que estuvimos pensando y lo vamos a hacer en distintos módulos siempre es lindo recibir fotos de las clases que toman si siempre es lindo recibir fotos de los trabajos que ustedes realizan y que podamos compartir así que si practicaron nos mandan las fotitos voy a ir despidiendo les mando un beso grande gracias a los chicos de Molka nos vemos si dejan un formulario ahí Nacho les está diciendo que les va a dejar un formulario para que dejen su opinión también de la clase si les gustó que es lo que sugieren para las próximas clases y los espero en la próxima clase de decoración de tres módulos de un pastel de tres pisos si nos vemos chicos chau